En días pasados, hablábamos del revuelo que ha suscitado la competencia en el Partido Revolucionario Moderno, aunque sería más propio decir en el gobierno, el puesto de vicepresidente de cara a la reelección de Luis Abinader. Y explicábamos que no era como se decía, de que Raquel Peña no quería continuar. Más bien, ella percibió que no existía interés en que ella repitiese y en que eso a su vez generaba fricción. Y que una persona con ese perfil, una persona de abolengo que está acostumbrada a que cedan ante ella, a que las cosas lleguen a su entorno, más no ella a perseguirlas. Era natural que tras ver esa fricción, evitando tener que sentirse como una persona que está mendigando algo, lo cual erosionaba su propia percepción de dignidad. Era eso entonces lo que hacía que ella perdiese interés. Pero este tema de la vicepresidencia acaba de dar un giro totalmente inesperado. Y si usted tiene un poco de paciencia, sabrá exactamente de qué estamos hablando y se sentirá totalmente recompensado. Porque ha surgido un nuevo nuevo nombre, un nuevo rostro que tiene todo el potencial de ser el candidato vicepresidencial de Luis Abinader. Y de hecho, si el presidente se decanta por esa persona, estaría ejecutando una jugada maestra. Todas las personas que siguen esta plataforma saben que cuando Danilo, Leónel, Hipólito hacen cosas que de repente o son dignas de criticar o no son brillantes, damos el paso al frente. Pero cuando en el juego de poder alguien hace algo brillante, también se lo reconocemos. Y es que lo que está ocurriendo ahora, señores, Hipólito Mejía por un lado. David Collado y los Vicini por el otro. De hecho, iba a decir yo, David Vicini, porque ya venía traicionándome el subconsciente. Pero por el otro, la familia estrella. Que si no es Raquelita, si no es Raquel Peña, entonces no les caería nada mal un sustituto en el palacio que represente sus intereses. Y se está creando un gran problema, señores. Pero ¿saben qué? Y aquí viene la crítica. A Luis Abinader está bueno que le pase. Por violar uno de los preceptos, una de las premisas más folclóricas y consuetudinarias en el establishment dominicano. ¿Y cuál es esa premisa? ¿Cuál es? Bueno, que usted coloca de vicepresidente a quien usted entienda. Usted no tiene por qué estar escuchando a empresarios, a la iglesia católica, a la sociedad civil. Usted simplemente designa a su candidato a la vicepresidencia, que puede ser el vicepresidente si usted gana, y adiós conflicto. Pero Luis Abinader, que es un empresario, aunque sea político ahora, pues inicialmente, novato al fin, entendía que eso no iba a ocasionar ningún problema. Con una visión cortoplacista de las cosas, y ahora tiene este gran inconveniente. Pero aún así, el presidente tiene la oportunidad de salirse de abajo de la patada. Señores, el nombre que se está contemplando ahora para esto es el de Eduardo Estrella. Y aquí hay dos razones para que Eduardo Estrella sea el candidato vicepresidencial de Luis Abinader. Número uno es que Eduardo Estrella goza del respeto de los liberales y de la empatía de los conservadores. Y aquí me explico brevemente. Los liberales, aunque saben que Eduardo Estrella no es uno de ellos, pero no les causa ruido por el hecho de que Eduardo Estrella no es el típico político dominicano que tiene cola que le pisen. En ese sentido, Eduardo Estrella es una figura a la cual ellos de entrada no adversan. Y los conservadores sienten empatía por Eduardo Estrella porque es un sector del cual se presupone que él emana. Me refiero a que estos conservadores sienten a Eduardo Estrella como un muchacho que pertenece a su camarero. Y la segunda razón, y esta es mucho más interesante e importante en el juego de poder, es que Eduardo Estrella se vería como un candidato neutral que le evita problemas con el mismo Hipólito Mejía, que le evita problemas con los bichini, al menos a gran escala, y que le evita problemas también con el emporio económico de Santiago, timoneado por Manuel Estrella. Es un candidato neutral. Y en función del problema que existe ahora mismo en el palacio, sería una jugada maestra por parte de Luis Abinader. Ahora bien, hay una figura que de hecho sería quizás la única, o la que ya está comenzando a mostrar preocupación por este tema, y es Lisandro Macarrulla. A don Lisandro no le agrada la idea de que este señor, Eduardo Estrella, y cuando digo este señor no lo digo en tono despectivo, sino refiriéndome a una figura que tiene conciencia cívica. ¿Cuánto tiempo tiene Eduardo Estrella? Ya 40 años en la vida política nacional. Ahí me confirma la conciencia cívica desprovista de micrófono ahora mismo, pero amén. Es una figura que tiene al menos 40 años en la vida política nacional. Pero Lisandro Macarrulla no está muy contento con esa posible designación del presidente Luis Abinader para que don Eduardo sea su candidato vicepresidencial. ¿Y por qué razón don Lisandro Macarrulla está preocupado de cara a la figura de Eduardo Estrella? Bueno, de entrada les digo que con don Eduardo Estrella las cosas son un poco más difíciles. Pero al mismo tiempo, y esta es quizás la gran razón por la cual se da ese descontento y ese mal sabor, es que el grupo que representa, Lisandro Macarrulla, estaba contemplando que ese candidato fuese otra persona. Así de simple. Si no era David Collado, tenía que ser otra persona un poco más cerca. Y aquí ya en la parte final, yo quiero dejar una preocupación o externarla que tengo ante todos ustedes. ¿Cuál es el bendito interés más allá de lo económico en la vicepresidencia de la república? Señores, esto me está preocupando porque créanme, es la primera vez, por las razones que ya expliqué, que existe tanto interés en el cargo de la vicepresidencia. Hasta hace muy poco en nuestro país, a ningún sector de poder le interesaba el cargo de la vicepresidencia. Ahora todo ha cambiado. Y yo no quisiera pensar que en algún punto más adelante se quiera hacer un giro por aquello, un giro a la ley de cualquier malentendido, oigan esto, a la ley de cualquier malentendido para llegar a ser el presidente. Y en Estados Unidos tenemos, digamos, un reflejo histórico de una jugada similar. Pero yo lo dejo ahí, porque no quisiera pensar yo que los elementos que representan el poder en república dominicana serían capaces de llegar a tanto. Atención, madre dominicana, Lotedón tiene algo especial para ti a través del agarra 4 de Lotedón. A partir de este 18 de abril, todos los boletos que juegues tienen un código, un código al final de cada uno, chequealos. Esos boletos o esos códigos más bien al final de cada boleto, independientemente de que ganes o pierdas, guarda tu boleto. Y estate pendiente a los sorteos a partir del domingo primero de mayo hasta el domingo 29 de mayo. Porque tienes la oportunidad de ganarte un millón de pesos a través del agarra 4 de Lotedón. Así como lo escuchaste. Así que si ya, si ya eras fan del Lotedón, madre dominicana, ahora tienes una razón más para hacerlo. La oportunidad de ganarte un millón de pesos cada domingo a través de ese código que se genera en cada uno de tus boletos. Suerte. Vámonos con los clasificados de impolíticamente correcto, pero justo antes recordarte que Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abriendo sus puertas en Puerto Plata. Los medicamentos a un 20% de descuento y abierta del lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la farmacia de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida gracias al sol. Eso lo puedes obtener llamando o escribiendo ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una inversión, una solución para toda la vida. 25 años de garantía. Ser solar, número en pantalla ahora mismo para que te pongas en contacto y descubras qué tanto puede hacer el sol para que no detengas tu vida cotidiana contando con la mejor forma de energía de cara al medio ambiente, la energía solar. Ahora sí, los clasificados de impolíticamente correcto. Recuerda que tú puedes enviarnos tu propuesta de venta de casa, de carro, etcétera, al 849-638-8652. Y ahora precisamente desde ese número nos llega. Miren ahí esa extensión del terreno donde se encuentra actualmente la Fiscalía de Santo Domingo Este. Más de 1,100 metros que están disponibles y a la venta. Atención, ingenieros y arquitectos con proyectos en carpeta. Ahí se puede colocar o se puede dirigir un centro comercial o una casa de tres plantas, etcétera. 1,100 metros para que cualquier ingeniero o arquitecto ponga a volar su imaginación. Y vámonos ahora con los vehículos. Esa Mercedes-Benz 450 del año 2015. Año 2015 en excelentes condiciones. Miren ahí las fotos hablan por sí mismas. Precio para que te la lleves. Precio anti rebaja. 32,000 dólares en los clasificados de impolíticamente correcto. Pero sí, lo tuyo es la Lexus. Mira esa que tenemos ahí año 2021. Esa Lexus que es la versión de lujo de la Toyota. Mira por fuera el interior. Llámanos o escríbenos al 849-638-8652. Si te llama la atención ese diseño. Para los gustos, los colores como dicen por ahí. Algunos se decantarán por una Mercedes, otros por una Lexus. Y recuerda que tú también puedes escribirnos al 849-638-8652 para que nos hagas tu, nos hagas llegar tu oferta de venta de casa o vehículo. No tienes que pagar solo una mínima comisión de venta. Los clasificados de impolíticamente correcto. Julio Lama y un servidor a Neudi Santos estarán junto a ti en una reunión presencial. Así que aparta tu cupo ahora mismo al 849-638-8652 para que conozcas el modelo de negocios TLC1 que le ha llevado libertad financiera a cientos de miles de latinoamericanos y también lo puede hacer contigo que eres emprendedor. Estamos hablando del Total Life Change. Julio Lama tiene sus oficinas acá en República Dominicana. Y escribiéndonos al 849-638-8652 conocerás de qué va este modelo. Un servidor a Neudi Santos estará también en esa reunión. Todo lo que tienes que hacer es escribirnos y apartar tu cupo. Tengo a mi lado al doctor Carlos Vineda, médico, una de las personas de las mentes más brillantes de República Dominicana. Y con él tengo que abordarlo en un ámbito muy personal. Carlos, tú tienes uno de los males que han presentado muchos intelectuales y eruditos dominicanos que rehúyen de su cotidianidad y se van a analizar fenómenos en otras partes del mundo. Fuera de cámara hablábamos de temas geopolíticos. He observado en ti el patrón de algunos eruditos dominicanos que diseñan lo local. ¿Por qué razón no tenemos a una mente como la tuya analizando los conflictos que se dan en el juego de interés en República Dominicana? Bueno, básicamente lo que tenemos en República Dominicana son intelectuales de alquiler y una nueva versión del intelectual orgánico de los años 70 que ahora se haya a sueldo de alguna de las facciones que se enfrentan. Entonces tú tienes gente que hablan por el sector del PLD y gente que hablan por el sector de otro partido, etcétera. Pero mira, el asunto es que nosotros importamos posturas filosóficas. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro país lo que hacemos, si vamos a llevarlo al análisis, se halla en un nivel muy básico. Aquí el debate va dirigido por las expectativas de cada uno de los grupos de respeto de las próximas elecciones. Aquí se piensa en el plano político en un nivel completamente inmediatista. Aquí se hacen cosas y los gobernantes no se preguntan cuál va a ser su impacto, no a largo plazo, a mediano plazo. Significa esto, este escenario que tú planteas que en República Dominicana no tenemos o no tendremos, o sea, no hemos tenido ni tendremos algo que se da en países desarrollados, en donde la mentalidad de un intelectual, lo que plantea un erudito, suele tener repercusión directa en la forma en que se organiza esa sociedad. Aquí no tendremos eso, entonces. Yo no creo que se pueda decir que en la sociedad occidental, que es la de la que yo puedo hablar con más facilidad, porque es la que conozco mejor, la intelectualidad tenga una incidencia directa sobre la masa. No, no, yo no me refiero a la masa, me refiero a los elementos que inciden, a los elementos que diseñan las políticas sociales, a los elementos que estructuran la dinámica económica. Me refiero a ese tipo de personas. Hay una conexión entre el ente pensante y quienes dirigen al rebaño. Pero en República Dominicana, en el momento que tú me dices a mí que tenemos importadores de ideas, entonces esa relación se aniquila. Bueno, pero es que no es solamente eso. Mira, yo estoy bien heidegariano. Heidegger decía, cuando tú te das cuenta de eso, tú entiendes por qué él decidió apoyar al partido nazi. Él decía que Occidente se lleva de la inercia de los nuevos descubrimientos y de una visión de la realidad centrada en la utilidad, en lo que ya él llama la tecné. Se va desarrollando la tecnología y entonces las propias reglas del mercado en el modelo capitalista consumista, la versión que tenemos ahora es neoliberal, ¿verdad? Lo que hace es que dirige la sociedad en ese sentido. Nosotros no tenemos una propuesta totalizadora que movilice a la sociedad, que movilice a los sujetos que la conforman hacia una meta X. Eso no existe. Nosotros tenemos consumidores que son llevados por la tendencia que tenga el mercado. Si lo que el mercado nos permite es lo que una de las propuestas que haya actualmente, lo que nos permite el mercado es entrar en meta, ¿verdad? En el metaverso y tener una vida alternativa en la virtualidad, pues eso es lo que hará esa masa que no es guiada realmente por ideas. Intelectuales dominicanos que te merezcan, digamos, respeto. Gente que tú entiendas que, porque caramba, no puede ser tan abarcante como tú planteas. Tienen que existir dominicanos que hayan hecho aportes, no solo a lo local, sino incluso a nivel regional. Pero tú dices actuales. Bueno, actuales y quizás que ya no estén entre nosotros. Bueno, sí, hay personas que son impresionantes en algunos de sus planteamientos y hasta originales, ¿verdad? Pero yo tiendo a, uno tiende a identificarse con pensadores que más o menos tienen una como visión parecida a la propia. Entonces a mí en ese sentido me gustan las ideas de Federico Enrique Gateró y personas de ese tipo. La intelectualidad dominicana, pero hay que ver cuál es la estructura, quiénes son los intelectuales de la actualidad y quiénes se perfilan para asumir ese rol en la sociedad dominicana en el futuro. Porque ese es otro problema que tenemos. Los resultados de la fuga de cerebro, la incidencia que tienen estos académicos de primera y segunda generación de inmigrantes que se forman en Estados Unidos y que traen toda la toxicidad que ahora mismo está presente en las universidades norteamericanas. No sé si te diste cuenta del asunto que llevó a cabo el Ministerio de Cultura el otro día, de la afrodominicanidad. ¿Tú viste eso? Y al guito. Eso es ridículo, eso es estúpido. Vamos a dividir la sociedad ahora en afrodominicano, hispano-dominicano. Bueno, vamos a atomizar nuestra sociedad para en el futuro... Eso se llama jugar con fuego, se llama eso. Claro, para en el futuro tener grupos enfrentados. Eso es lo que se busca. Que no te quepa la menor duda. Porque nosotros somos una nación homogénea, culturalmente homogénea. Y no tenemos problema de racismo. Pero desde luego que no. El problema haitiano es otra cosa, no es por racismo. Pero cuando yo oigo gente aquí en República Dominicana, hablándome de que se van a ofender si leen la Biblia porque hay gente de otra religión. ¿De cuál religión? Entonces, el gracioso que quiso hacerlo, dijo que los inmigrantes haitianos que adoran, que siguen la religión, es vuduista. Y de una vez los mismos haitianos que habitan aquí dijeron, no, espérense. Esos son los campesinos atrasados en Haití. Eso no somos nosotros que nos mudamos para acá. Nosotros seguimos la religión cristiana. Entonces, ¿qué? Tenemos musulmanes, budistas. Entonces, hay una serie de gente. Pero eso se va peor. Yo no sé si tú has visto a este muchacho. Amigo tuyo, él te menciona, Alberto Vargas. Alberto Vargas. Los encontronazos que ha tenido con un grupo, él tiene su estilo, ¿verdad? Como él se refiere a esas personas que buscan cancelar gente. Y quieren traer aquí ese discurso de que si tú criticas tal cosa, tú eres xenófobo. Si tú dices tal otra, tú eres racista. Si tú no aplaudes toda la chercha del arco iris, tú eres homófobo. Entonces, no. Así no. Porque Occidente tiene un problema de libertad de expresión. Lo que pasa, Pineda, es que aún no se ha entendido que cuando tú luchas por la libertad de expresión, tú estás luchando por defender la opinión del que opina diferente a ti. Porque si fuese, digamos, luchando por tu libertad de expresión, no sería tal cosa. Sería entonces una lucha por tú imponer tu opinión. Y eso es una libertad de expresión. Desde luego. Esa es la única ventaja de la democracia. Una libertad de expresión. Pineda, estamos condenados entonces como República Dominicana, como nación, como país, a no tener una clase intelectual útil que haga aportes al desarrollo de la nación. Yo he pensado mucho en esto y te voy a decir algo. Si República Dominicana no hace dos cosas. Primero, desacoplarse del Occidente industrializado. Desacoplarse sobre todo en lo cultural. Eso está muerto. Ahí no hay que buscar nada. Por eso son tan populares. Porque tú sabes que se manifiestan los contenidos del inconsciente colectivo. Por eso son tan populares las películas de zombies ahora, ¿verdad? Eso está muerto. Occidente se murió. Lo segundo es, si no buscamos de una manera o de la otra integrarnos con el resto de América Latina para hacer cumplir la profecía de Hegel. Hegel decía que América Latina tenía futuro, incluso como una potencia mundial. Pero Hegel, el mentor de Marx. Sí, el mentor de Marx. No, la influencia de Marx. Él no lo conocía. Mentor intelectual. Hegeliana, desde luego. Wilhelm Gottfried Hegel. Él decía que América Latina tenía futuro. La menciona en uno de sus libros. Entonces, claro, desde luego, porque somos millones de personas con un mismo idioma. El lenguaje es la casa del cerca. En Heidegger, otra vez. Nosotros tenemos eso. Tenemos de una manera o de la otra la religión cristiana, ¿verdad? Aunque el protestantismo se ha diseminado mucho. Con toda su carga ideológica anglosajona. Pineda, gracias por estar con nosotros. Aún nos queda un tema que compartir contigo en otro capítulo. Vamos a hablar de la problemática haitiana. Así que no te muevas. Aún nos queda un tema que compartir contigo en otro capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!